Hoy te voy a mostrar cómo puedes activar y desactivar el Mute de tu video. Para esto vamos a copiar la misma estructura que tenemos anteriormente o puedes crear una nueva. Ahora ya que identificamos qué va a ser cada botón, vamos a hacer un Modify Control, en donde si vamos a activar el Mute, es decir que vamos a silenciar nuestro video, debemos de enviar el valor True al video en la propiedad Muted. Y hacemos lo mismo en el Mute Off, pero esta vez vamos a enviar un valor falso. Seleccionamos el video y la propiedad Muted. Ahora vamos a ver el ejemplo. Una vez que tienes tu video cargado y le das en Reproducir, si activas la función de Mute, este va a desactivar el audio de tu video, pero si desactivas la función de Mute, este vuelve a comenzar a reproducir el video. Espero te haya servido y lo puedes implementar en tus aplicaciones. Nos vemos. Chau. Chau.